hola profesora hola, ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿fine? ¿fine, teacher? ¡great! ¡perfect! ¡helo, Nelson! ¿cómo estás, Nelson? ¡thank you! ¡I can see your name now! ¡I can see your name! ¡thank you a lot! ¡ok, guys! ¡helo, melisa! ¿cómo estás, melisa? ¡hoy! 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 ¡you're welcome! ¡let's see! ¡Patricia Eugenia, welcome! ¡how are you? ¡fine, teacher! ¡great! ¡nice to know that! ¡Christian! ¡hello, hello! ¡Christian! ¡how are you, Christian? ¡good! ¡I am fine! ¡yeah! ¡perfect! ¡are you tired? ¡are you already rest? ¡I am tired! ¡I am tired! ¡you're tired! ¡wow! ¡I got you! ¡thank you for joining soon, guys, and for being on time! ¡okay! ¡thank you! ¡ah! Let's see! While the others get connected, guys, let me say hello to Estefania. Hello, hello, Estefania. How are you? Hello, teacher. I'm fine. Fine? Great. Guys, give me a moment. Let me share my... Let me share. Let me change. Let me change my shirt. That's a tongue twister, right? Let me change my shirt. One moment, okay? One moment, please. Thank you. I'm here. I was in another class before and I don't know why, but I didn't feel I was uncomfortable. No me había fijado que estaba incómoda. Wow, porque I was so concentrated in the class that I didn't feel that. But now, because I studied the other class, now I felt uncomfortable. Me acordé, oigan bien, me acordé que me sentí incómoda por la silla. So, that's what I changed. Okay? Cosas de la vida, ¿verdad? Francisco, Eduardo, be careful, please, okay? Tenga cuidado. Si es posible, no nos haga caso, pero tenga cuidado. Let's see, Luis. Hello, Luis, how are you? Luis also is driving, okay? Luis, be careful as well, okay? Don't pay attention to us. Don't pay attention. Sabrina, hello. Hello, good evening, Sabrina. Hello. How are you? Fine. I'm fine. Great. First thing. I'm tired, but fine. Yes, I'm tired as well. Oh my God. What time do you get up, guys? Let's see who's the winner here. What time? Six, I am. Six, yeah, okay. Yeah. What time, sorry? Sorry, I didn't hear. Alguien dijo otra hora y no escuché. What time? Fine. What time do you get up? I get up at six. I get up. Six, thirty. Six, thirty. Six, thirty. Yarexa, what time do you get up? Melisa? I get up at six a.m. Six a.m.? Oh my God, we are tired, guys. We are tired. Yarexa, what time do you get up? We couldn't hear you. Jaime, what time do you get up? At ten? Ten? Ten a.m.? Good evening. I get up at six thirty. Same here. So soft. Okay. Is that true, Christian? I don't know. I mean, does he arrive, does he arrive early or late? He's, he's late. He's late. Oh my God, he's not your friend. I am early. Okay. He's early because he's gonna bed in in the job. Ah, okay, you have a bed in the job. All right. Christian, please go to your, go to home, please. go to your house to rest. I get out when I, when I'm working in the school, I get out four thirty. I am. What? Excuse me? Four? Wow. But, right now, while I was working in my house, six, I am. Okay. He doesn't want it in the house, he says. Ah, okay. That explains everything. That makes sense. No, I'm kidding, Christian. Hello, Lucy. Hello, welcome. Maggie, hello, hello. Fatima, hello. Eric, why you're so serious, Eric. Eric. Patricia, hello, welcome. Welcome, welcome, Patricia. How are you? Fine? Yes, I can't hear you, but I know you're fine. Okay. No, I can't hear you, Patricia. Patricia, I can't hear you. I can't hear you. I can't hear you. now I can't hear you. I can't hear you. Hello, thank you. Okay, guys, Marcos, hello, Marcos. Rosa, hello, welcome. Hi. Fine? Hello, Marcos, what time do you get up? I believe he's the winner. What time do you get up? 4 o'clock. Listen to him, 4 o'clock. I believe he's the winner. Is there any person that wakes up early than 4 o'clock? 4 in the morning? 4 a.m.? No? Before 4 a.m.? No, is there any person? Hay otra persona que se levanta más temprano de las 4? 4 a.m.? No? No? Yes. Yes. Maggie, what time? No, no, you're not. Maggie, what time do you get up? I get up in three? Three every day, Maggie? Yes. Wow. All right now, Buzz, we have a winner. Maggie, you're the winner. A las 3 de la tarde estas tibes. Ah, sí. Yes. No, a las 12. Cuando como, horrible. Exactly. Oh, my God. It's, oh, my God, what hard. Pregúnteme por qué. That's so hard. Why? Why? Ah, porque lo que pasa es que estoy en un call center en español. Ah, en inglés, Maggie. No, en español ahorita todavía. Oh, qué guau. Pero later, pero después en uno de inglés para que aprenda, Maggie. I said your best school ever. Okay, your best school ever. for sure. Es el purpose. Ya veo. Por favor, no se me estresen mucho, Maggie. Please rest. Descanse. Ya no quiero estar ahí. Oh, my God. Wrong. Wrong. No, no, no. Don't run. Okay, so guys, let me go through the attendance list. Ángela Estefanía Marroquín. Presentation. Selena Margarita Ramírez de Chávez. Selena is not here. Oh, my God. Selena. Christian Josué López Pérez. Presentation. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Presentation. Francisco Eduardo Larín Pineda. Presentation. Ismael Arturo Morán Vásquez. Presentation. Jacqueline Liliana. No, she's not here. She's not going to continue. You said right. Jaime Antonio Velar Cortés. Present. Jose Nelson Ruiz Moreno. Presentation. Jose Ovidio Flores Rivas. Linda Magaly García Montoya. Present teacher. Lucy Natalie Juárez de Ramírez. Present. Luis Ernesto Gómez García. Present teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present teacher. Milton Hernández Sola. Milton. Milton. Bueno, bien, no teacher. Ok. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Sabrina Lizette García Orellana. Present. Jessica Melisa Oeas Cisneros. Present. Zulma Yarickza Oliva Cordón. Yarickza. Zulma Yarickza. Present. Thank you. Glenda Marisela Coyer Martínez. Fatima Siomara Palacios Navarro. Present teacher. Thank you. Patricia Eugenia Navarro de Rosales. Present teacher. Thank you. Ok, guys. Thank you for being on time. Thank you for being here. Let me share this screen. Ok. Really quick. One moment. And let's start with the class today. So, guys. We have a new topic for today. Today we will review the simple present. Sorry. Simple present. Bad information questions. Ok. We will talk about information question. Or WH question in the simple present form. This is the class number seven. Ok. So, um, but we will complete the page number 20 that we were working together yesterday. Ok. So, do me a favor and open the course book on the page 20 so we can continue. I'll be making, uh, let's see. One moment. Oh, my God. I got lost. Oh, it's here. Page 20. Page 20. Here we have the page 20. I know you already finished this part. So, let's go and finish the second part. This one. Page 20. So, look at, look, guys. This is what we will do. We will make pairs right now. Ok. Let's make pairs. Let's write a sentence to describe the expertise and the industrial classification of the people. Now, share your sentence with the partner. For example, example, refresh and live. And leave. Sorry. At Refresh and Live, we distribute soft dreams. We are in the beverage industry. So, basically, you will describe what the company does and what industry you are in. Ok? For example, fix and current, enjoy and travel, business bank, the sound resource. Those are names of companies. Names of companies. So, nombres de compañías. Sorry. What you will do, guys, is that you will go ahead and talk about this. Van a hablar, no hablar, sorry. Van a escribir. Van a escribir, guys, de qué, um, de qué se trata su compañía, qué es lo que hacen y en a qué industria, um, pertenece. Ok? For example, you can say, at Refresh and Live, we distribute soft drinks. Ok? You can say in the second one, at Fix and Current, we, um, Fix and Current. That might be related with cars, right? So, it can say, at Fix and Current, we fix cars. We fix and take care of cars. Or we repair cars. ¿Qué es lo que hacen? Y luego, you said, we are in the automotive industry. Automotive, because we're talking about car. Ok? And the number three, enjoy and travel. This, we're talking about tourism, tourism industry, right? Tourism industry. Business and bank. The sound resort, etc. Ok? Solo hacen oraciones diciendo a qué se dedica su empresa. ¿Qué es esta? Ok? And what is the industry that you belong to? ¿Cuál es la industria de estas a la que usted pertenece? Is that clear, guys? ¿Es claro eso? Yes? No? Maybe? No? Yes. Ok. No, no. I have a question. I don't understand, but I'm going to make a sentence about my company or about the exercise of the book. The exercise on the book. Este, miren. Acá, miren. Este que aparece acá. Fresh and live es uno. De ahí vamos con Fix and Care. Así se llama la compañía. Fix and Care. Enjoy and travel. Business and bank. Entonces, se va a decir qué es lo que hacen esa compañía. Es algo que usted se lo va a inventar, ¿verdad? Let's use your imagination. Y luego usted va a decir cuál es a la industria a la que pertenece. ¿Sí? Pueden utilizar las mismas palabras que están en el ejemplo uno. Solo cambian en los nombres y cambian en la industria. Y cambian a qué se dedica. ¿Sí? No se compliquen. Pueden utilizar el mismo template que está acá, miren. ¿All right? Para que no se compliquen, guys. For example, at Fix and Care, with this, we fix cars. That's it. We are in the automotive industry. Simple. ¿Sí? Solamente replace. Reemplaza la información. ¿Sí? No. Sí. No. Good. No good. Clear like water. Or chat. All the sentences. Esta, esta, esta y esta. Refiriéndose a estos nombres de las compañías. All right? Yes. Pero, por eso vamos a hacer, guys, give me a second. Sorry. Se movió todo. Sorry. So, that's why we will work right now in, um, we will work in pairs. Okay? Vamos a hacer parejas, guys. Lo voy a mover a unos break-a-rooms. Y, este es lo primero que vamos a hacer. The second one, es que vamos a crear una conversación. Look at this. Vamos a crear una conversación con su pareja. Ahora va a ser en parejas. Una conversación, guys, describiendo una de sus compañías. Voy a decir esto en español. Por ejemplo, digamos que Sabrina y Melissa están trabajando together. Okay? Juntas. So, Melissa tiene una compañía y la Melissa, sorry, la compañía de Melissa se llama Refresh and Live. ¿Sí? Y la compañía de Sabrina se llama Enjoy and Travel. Entonces, vienen ustedes, hacen una conversación entre las dos, hablando de esas dos compañías. ¿Ya? Van a tratar de compartir de qué industria es, sí, cuáles son los headquarters and branches. Pueden utilizar como un ejemplo la conversación de acá, miren. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Guys, I will send you a screenshot. Les voy a mandar una captura de esta conversación para que ustedes se basen en esta conversación. Hagan super simple la conversación. Hagan bien simple la conversación. No se compliquen, guys. Entre las dos. Okay? Hablando de la compañía que ustedes quieran. De la que ustedes, o donde ustedes trabajan. ¿Sí? O las que están en el libro pueden utilizar esas compañías también. Para que ocupen los mismos vocabularios que ahí están y no tengan que buscar más. Y, ahorita se lo voy a pasar para que tomen en cuenta esa conversación. Hello. ¿Por qué se va? ¿Por qué se va? ¿Por qué se va? Y le voy a mandar la carta. She's Andy. She wants to learn English too. Yes, come here. Come here. Para que desarrolle el listening. Yes. Le voy a decir, mamá, qué, 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 qué aburridos es ese topic. Le voy a decir. What, this is bored. She said, she said, we talk a lot of Spanish. No, she's true. She's true. That's true. Hey, mom, this is not an English class. You're talking Spanish. She's true, Ben. Los niños y los pueblos dicen la verdad. Es verdad, guys. Too much Spanish. Let's go. Please. Let's turn to English. Okay, let me, let me get a second. I'm just trying to send you another screenshot about this. Okay, this is a conversation and I will send up a screenshot about this. Okay, which is what we will do right now. Lo que vamos a hacer en fares. Right here. I will make the fares right now. Sorry, guys. I wish I will be faster than I am, but. Okay, I send you the pictures about what we will do. Okay, ya les mandé lo que vamos a hacer. Guys, now let's go and work in fares. Okay. Let me get a second here because I'm lost. Where am I? I'm here. No, I'm not here. I will stop sharing, guys. One moment. Sorry. Let me share again. Okay, one moment. Okay, let's do it. I will stop sharing for a moment. Voy a dejar de compartir porque cuesta así, guys. Oh, my God. How many are we? Let's see. Okay, guys, click on join. I'm assigning to you on the breakout rooms right now. So, and let's see. Click on join, guys. Once you see that, click on join, please. And let's see. Once you see that, click on join, please. ¡Suscríbete al canal! 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 Y Chere, estos serían los nombres de las empresas, de las compañías, perdón. Ah, exacto. ¿Tienen preguntas, chicos? ¿Tienen preguntas? Cuando terminen de hacer la primera parte, hacen la conversación súper, súper fácil, sencilla, súper simple. No se compliquen, ¿ok? Una conversación. O sea, digamos, aquí mismo vamos a hacer ahorita las oraciones y luego seguimos con la... Ajá, exacto, la conversación, ustedes dos siempre. Y la conversación, básense la primera que tenemos. O hagan otra simple, hablando de una compañía, ¿sí? Pueden hacerla más simple que esa, o pueden hacer otra conversación diferente, donde ustedes van a hablar de sus compañías. Pueden preguntarse, hey, Eric, where do you work? Y ahí le puede decir, la verdad, usted puede decir, puede ocupar la compañía donde de verdad trabaja, ¿verdad? O pueden inventarla. O pueden incluso utilizar las que acaban de ver ahorita. Están en el libro, inventar que trabajan ahí, para que vayan agarrando las mismas palabras de ahí, y no busquen mucho. Pueden hacer eso también, ¿ok? So, me dejan saber si tienen preguntas, Kat. Teacher, sería algo así como la conversación de la página 19. Exacto, la que les mandé al grupo. Algo más o menos como es. Gracias, teacher. You're welcome. The same, we can talk about Business Bank, and, okay, okay, about Business Bank. We can start with the, we are in the financing industry. Nice to meet you. Nice to meet you. Hoy voy yo. Ajá. Dice Marcos. Nice to meet you too, Jessica. Ajá. Ajá. I am. I am Marcos. Marcos. Ajá. Y ahí Dios solo me dice a qué se dedica a trabajar. Ajá, ajá, pero me solo estoy, estoy escribiendo. Vaya, vaya. Chú. Chú. Hello, guys. How are you? Fine? Questions? Yes, teacher. Nice, teacher. Yes. Okay. Tell me. Remember, we will make the conversation, and we will make the sentences, okay? Estamos poniendo a qué se dedica nuestro trabajo. Más fácil. Great, okay. ¿Ese es para la conversación? Sí. Sí. Ah, okay, okay, great. If you have any questions, you let me know, okay? Me dejan saber si tienen preguntas. ¿Qué haces? Enfixen curve. ¿Qué haces? Enfixen curve. We are in the main names in the industry. Industry. We are. ¿Qué haces? Hello, teacher. Teacher, horchata. Horchata? Oh, my God, why? Should be water. Yes. Ah, es que... Young and Travel es el nombre de la empresa. Yes. Name of the company. Pero si yo digo, este... Ay, ¿cómo le digo? At enjoying travel, we... We guide tours. Yes? We are part of the tourism industry. Yes? Keep it simple. Take as an example, the industries that we have above. Take as an example or take the vocabulary of this. Look. This. All right? For example, the Sun Resort is a hotel, right? So you can say, the Sun Resort, at Sun Resort, we provide the best customer service. Maybe one of the things that they do, we are in the tourism industry. Tourism industry. Or no. Yes or no. Yes, right? Tourism. Yes, tourism industry. Because it is, yes, tourism industry. Business bank. Okay. At business bank, we... Let's see. At business... Es que lo que a mí no... Lo que yo no entiendo es porque vaya... En la primera sí va porque dice que distribuye frescos. Pero es la industria de la bebida. ¿Y qué es lo que hace un business bank? Ahí va a poner qué es lo que hacen ellos y a qué industria pertenece. Eso es lo que estamos haciendo en The Number One. ¿Ya? Ajá, vaya, porque si es en el fix and car. Fix and car. Fix, reparar. Entonces, ¿qué puede ser? Ajá, y el otro es este como cuidar. Yes. Entonces, repara y cuida. ¿A qué a usted se le viene a la mente? ¿Qué puede ser? ¿De qué industria? Es que si repara y cuida, puede ser como, digamos, una de ellas impresa repuesta. Pero solamente, póngale, at fixing car, we repair cars. That's it. We are part of the automotive industry. That's it. Yes. We're together with Sabrina. Okay. We're together, girls. Okay. Okay. Great. If you have any other question, let me know. And don't forget about the conversation. Okay. Después de hacer la conversación, guys. Todos los demás ya están en las conversaciones. Aria. Okay. Pero las conversaciones no se van a hacer con base a estas, sino que con base a la empresa. Puede ser cualquiera de los dos, en base a su empresa o en base a estas, lo que les salga más fácil. ¿Yes? Okay. Ando perdida, porque como acuérdense que yo no recibí estas clases. Para mí, o sea, sí. Wow. I mean, how, sí. Fueron, quiero ver como tres, sí, pero con tres semanas que, acuérdense que antes de esto, tres semanas que yo no las recibí por el problema que tuve. O sea, no recibí ni el ENG, ni. No, pero estas clases son nuevas. Nico. Temas nuevos. Magi, come on, you can do it. Ay, no, teachers, ya saben. Sabrina le va a ayudar, trabajen en teamwork, guys, oh my God. Hagan entre las dos, ¿sí? Sí. Okay. Ahorita, si quiere, ahorita voy terminando yo mis oraciones. Si gusta, le leo las mías para que las tome como ejemplo. Compártansela, a ver. Pongámoslas mismas. Ey, pero we're together. Trabajen juntos, discutan. What do you think, Sabrina? The number one, I don't get it. Oh, yes, come here, let me explain it. Where are you? Yes, pero aquí no menciona, I work, I work for. Pero es que yo le voy a preguntar dónde trabaja y usted me empieza a decir. Usted le contesta, Nelson, I work, y ahí le dice el nombre de la compañía. Ajá, I work, es lo que le dije, I work, I work for Insolution. I work at Solutions, okay. Company, at Solutions Company. At Solutions Company. Sí, y ahí me dice que se dedica y eso. Ajá, y luego yo le voy a... Ah, qué excelente, vaya, hagamos un repaso. Nice to meet you, doing, I am Nelson, for, I work for Insolution Company. Which is equipment for printing. Hasta ahí, digamos, y ahí sigue usted. Yo le voy a decir todo lo mío, es poquito. Y yo le voy a decir, I am work at Ernest & Young's. It is a company dedicated to provide international accounting, auditoring, in legal service. Ese es todo, va. Y ahí, va, excelente, Fátima, genial, me parece bien, hagamos un repaso y hasta donde yo se lo digo y lo que usted me acaba de decir. Comencemos y ya nos van a llamar. Bye. Hello, my name is Fátima. Nice to meet you. Nice to meet you. Good evening, how are you? Fine? Fine. Girls, si quieren se quedan las tres juntas, entonces le explicaron a Selena. Saben que no me apareció la notificación que usted estaba acá o se acaba de unir, Selena. No, ahoritita acabo de entrar. Ah, bueno, bueno. Acabo de entrar ahorita. Luis, lo mandó con Francisco y no viene. Dele click on join para trabajar con Francisco porque me lo ha dejado solo. Perdón, me voy sentando. Ah, ok, ok, sorry. Ok, it's ok. Bueno, chicas, entonces, ¿ustedes cómo van? Patricia, Patricia. Todo bien. Patricia, ya terminamos la conversación. Ah, ok, great. Vale, solamente si quieren explíquenle a Selena cómo hacer el... Oh, el otro ejercicio no lo han hecho. No, toda la conversación hicimos. Ah, vaya, hagan ejercicio de las oraciones con Selena, ¿sí? Selena, we're working. ¿Cuánto está en el grupo? No, lo voy a mandar con... Pero no, no le aparece ahí. Aquí tengo yo mi... Tengo yo el libro. Están en la página 20, ¿verdad? Yes. Sí, ¿verdad? Page 20. Exacto. Estamos terminando de hacerlo, lo de la exercise six. Ok. De acuerdo. Thank you, Selena. Luis, ah, Luis ya se unió. Prácticamente, Selena, solamente vamos a hacer las oraciones como está en el primer ejemplo. Usted dice de qué se trata. Puede utilizar el mismo template, las mismas palabras, pero cámbielas por los nombres que están ahí. Y va a decir a qué industria pertenece. Ok. Ah, ok. Thank you. Hello, Francisco, here. Francisco. Hola, teacher. Sí, aquí estoy. Hola, ok. Luis is here, so let's prepare a conversation based on the page 20, ok? Pasada en la página 20, hay una conversación donde ustedes van a hablar de la compañía, de alguna compañía, se la pueden inventar o pueden hablar de la compañía donde trabaja. One conversation talking about the companies where you are working on, ok? Similar a la conversación que hicimos ayer. Puede ser similar si no cámbienla completamente. Sí, ok, great. Sí, sí. Quiero ver, number 55. 50 Ajá, 50 56 Ajá, 56 Ah, no, ah, 55 Ajá, 55 55 Costa Rica Ajá, Costa Rica Costa Rica Vaya, ¿qué más? Eh, quiero ver Yo creo que con eso está bien Ah, pues, dejámoslo así porque yo creo que ya nos está llamando Ajá, no, ahí está Guys, did you make the sentences? Did you make the sentences in the other exercise? Yes Ah, ok, you're ready? Eh, sí, teacher, pero solamente uno hemos hecho de por ejemplo, el de fix and care Ah, let's make the other ones Sagan los demás Sí, three more minutes Teníamos que hacer todos los demás All of them, yes All of them Ah, wow Todos No, es solo dos No Serían estas Miren, guys, espérenme Give me a second All of these Fix and care Enjoying Oh my God, I don't see And travel Solamente Tomen el mismo ejemplo Por ejemplo At business and bank We Take care of your money For example We are part of What industry? Finance and industry Number I mean, the Sun Resort The Sun Resort It might be a hotel, right? So At Sun Resort We provide the best customer service We are in the Tourism industry Ok Teacher, lo entendimos mal Porque nosotros estábamos haciendo la conversación del number seven No, it's ok Está bien Ahora hagamos esto Really? Hagamos esto You have more time Hagamos las conversaciones entonces I mean, the sentences Short Así como está ahí en el ejemplo Solamente van a ir cambiando los nombres Y Qué es lo que hacen Y a qué industria pertenece No, no se compliquen tanto Solamente, por ejemplo, van a decir Las numbers to Add, fix, and care We Digamos que está hablando de carros We Prepare cars We are part of the Automotive industry That's it Uh-huh Ok Ok Thank you You're welcome Thank you Enjoy and travel Uh-huh Enjoy and travel Sería Enjoy and travel We are White tours ¿Verdad? Sí Sí Y we are in the Tourist Industry, ¿verdad? We are Travel We We are Travel ¿Qué dijo? We No We Enjoy and travel Uh-huh We are White tours Guías turísticos White tours White White tour Ajá We are White tour Uh-huh Pero como se escribe Bueno, we are Siva Pero we are Guide Guide tours Guide Uh-huh Guide tours Uh-huh Uh-huh Por ahí quedo How are you guys? Did you finish the sentences and the conversation? Uh-huh Yes Great Wow Good job Good job Okay I'll be back then Okay Ya regreso Okay Teacher No Mucho Did you finish guys? Sentences and conversation? The conversation Uh-huh Conversation También Teacher Ah, okay Let's continue with the conversation We're still two more minutes We have two more minutes Okay Don't worry Yes Okay 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 Goodbye Did you finish? Yes We finished Wow Conversation and sentences Done Easy, right? Okay One more Two more minutes Because there are classmates That haven't finished Okay Two more minutes And we're done Thank you Okay Thank you Thank you guys Conversation and sentences Yes Yes Finished Great Thank you Thank you Very good Okay One more minute And we go back Okay Okay Thank you Okay Enjoy in travel This industry Is dedicated To giving Experience To eat Passagers Around the World 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 Around the World I am Israel I am World For For I am For Estilos Did you The conversation Yes Yes Great No Hemos terminado Las 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 Preguntas Me ha ayudado And the Conversation Hurry up One more minute And it's done Okay Teachers Y las 8 y 50 Son Todavía no Terminaron Ya Guys Todos terminaron Yes Hurry up Okay Okay Sorry No No Ahorita Vamos a Hacer La Conversación Pero Si Me Ayuda Bastante Sabina Thank you Sabrina No Mentira Bye Entonces En esa Tourism Music También Verdad Yes Okay Hacemos La Conversación Yes Dijo que Teníamos Que Hablar Sobre Donde Trabajamos Cada Uno Y Y Un Poquito De La Información Del Trabajo Yes Yo Digo Que Para que Se nos Haga Más Fácil Como Que Hablemos La Una Del Turismo Ya Sea Del Del Enjoy Travel Y Del South Resort Ok Ok Me parece Hi Maggie I Want To Vacation Do You Know Where I Can Go Where Can I Go Tu Sabes Donde Puedo Ir De Vacaciones Y Usted Me Dice Hello Hello Girls Did You Finish Yes Hello Glenda Welcome We're Working On Page 20 Ok One More Minute Girls Ok One More Minute Ok 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 Seria Ahorita Negocios Bancarios Si De Business Bank Si Si algo Si Banco De Negocios Negocios Banco Bueno Ves Así Como Lo que nos Dedicamos Tal vez Sería A A Dar Préstamos Captación De fondos También Más cortito Captación De fondos And De fondos De fondos De fondos De fondos 5 B piercing De Michaela Gracias. Hello, guys. Thank you for coming back. Thank you. Okay, guys. We will start with the conversations, okay, that you make. I know you're already finished with the conversation, so let's see who wants to start with the conversations. Guys, who wants to start? Who wants to start with the conversation? With the conversation with Patty, we have already done it. Great. Patricia's team. Yes. Go for it. Patricia's team. You can do it. Great. Thank you. My name is Patty. Nice to meet you. Nice to meet you, too. I am Patty. I work for Enjoy and Travel. Thanks. Enjoy and Travel. We... A ver... Ay, ya me equivoqué. It's okay. Don't worry. Vamos bien ahí. We... Ay, no me acuerdo. Ya se me olvidó. Vacation... En total. We... Ay, no me olvido. We are vacation... Ay, no me olvido. We are vacation... Ay, no me olvido. Ya se me olvidó. We are vacation... Ay, no me olvido. we are vacation company? y y y y y y hay many branches yes we have two branches in the country and where and where are the headquarters they are in San Salvador ok great I don't know plus for you girls good job Patricia's team no it's ok Patricia good job ok good job ok let's see choose another person Patricia hoy cambiamos de persona choose another one elija otra otra pareja no otra pareja quiero ver de José Nelson José Nelson and Fátima right nice ok let's do it vamos Fátima vamos a ganar yes one minute one minute ok 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 hello my name is Fátima nice to meet you nice to meet you to a young world for a solution company okay we see equipment for printing and quality raw material ok Nelson I work at in Ernest & Jones it is a company dedicated to provide international service accounting auditory and legal excellent nice to meet you Nelson finish thank you wow a round of applause for you guys good job great great okay she's the next person Fátima the next pair elija la otra pareja Fátima Jaime hi hi hello hi hello I have you okay nice to meet you hi nice to meet you too hi I I want to ask you where do you work I work at the legal office oh right and what do you do in the office I prepare fair and make legal document it's it's a stressful sometimes okay thanks that's 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 bye 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 thank you thank you guys good job okay let's let's go with another pair who wants to go next oh sorry oh sorry Jaime she's another one she's another person okay thank you Christian I know you want he's I was working with Lucy I want to start with the conversation hello my name is Christian nice to meet you nice to meet you too Christian and Lucy I work for the Sun Resort what does the Sun Resort what does the Sun Resort do Lucy and we plan tourist packages oh I see does the Sun travel how many branches yes it does we have two tourist branches in the country and where are the headquarters and we have headquarters in San Salvador oh it's very nice yes thank you Christian great wow a round of applause for you choose another person Lucy Christian choose another person a Marcos lo veo así como con ganas a grito me pide ok Marcos go for it Marcos yo sentía que me iba a decir a mí ok thank you Christian you're welcome Marcos Jessica I'm here sorry Jessica start or I start I start Marcos you start ok yes ok my name is Jessica nice to meet you nice to meet you too Jessica I am Marcos I work for Fix and Car ok what what does fix and car Marcos we retire the car and troops for a company oh that sounds interesting that speaks and many branches yes yes it does we have four branches in the country and where are the headquarters they are in Costa Rica and where are are you operating the operating in the street in Eridia number 55 Costa Rica Costa Rica oh well nice to meet you Marcos nice to meet you too nice to meet you guys rano good job wow thank you congratulations for everyone okay melisa she's another person Rosa Rosa Rose 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 yo quería elegir a Milton ok rosa rosa en company go for it who's your partner rose rose tina we can hear you i believe rosa has problems with the microphone let's wait to let's wait for her back if you want eric eric go for it eric eric go for it okay and then while rosa is working with the audio with the microphone we'll go ahead and wait for her okay eric eric's company where did you go he's not here she's not here guys oh my god okay eric well we'll wait for you as well okay let's see who wants to pass luis and francisco is not here francisco se fue okay um let's see maggie and sabrina let's do it maggie and sabrina okay um hi maggie to see you again how are you i'm fine and you i'm fine uh by the way i am on vacation do you know a good place where i can go yes uh actually i work at some resort offer vacation package okay good to hear it send send me the information please information please okay 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 great a round of applause for you girls great job wow you're enjoying this conversation very good okay stefania is here stefania is here stefania and eric hello my name is angela nice to meet you nice to meet you too i am eric i work for femasa where does femasa do eric we electrical project and telecommunic telecommunication work oh i see that's femasa how many branches yes i guess we have one branch in the country and where are the headquarters and where are the headquarters they are in del salvador okay eric bye 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 great good job guys congratulations i really like how you are improving your pronunciation good job good job girl and boy i mean boys and girls okay so let's see yes sabrina excuse me just a curious question how how do you how do you pronounce the letter that is between two words and is like um for example find fix and care that's that's later i don't remember fix and care fix and there you go and this letter always say n i always say n yes 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 is yes oh yes okay ok i love you ask please ask more guys ask more yes i love that thank you thank you for asking okay todos preguntemos y no demos la clase no no guys no no pero entre más preguntamos guys de verdad se van resolviendo todas sus dudas pero referente a la clase no marco dígame check the list yes I know thank you guys turn on the camera turn on the camera para pasar la lista please, 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 please Glenda, Patricia, Fátima en Nelson, en Maggie en Estefanía, no Maggie no, no Maggie, no es que ella tiene problemas, no crean que yo no quiero Estefanía please turn on the camera teacher, tengo problemas de conexión y cuando enciendo la cámara sí, me desconecta no mentiras Estefanía, thank you thank you, Patricia, we cannot see you Patricia ok, thank you le iba a tomar un screenshot por eso les dije no, y también por la tendance please, ok guys, pero que con la boca así como que miren, les voy a mandar este screenshot en privado para que la tengan y se acuerden de este grupo, ok por eso lo quería ni siquiera me peiné toma el screenshot pero es que se me perdió el screenshot sorry ahorita pues vaya lo voy a decir para que todos estemos bien porque nunca nos hemos tomado un screenshot ahorita lo vamos a tomar one lástima que más hay Estefanía no, pero se ven las caritas, ok one, two, three ya todos salieron chulos y chulas Maggie y Estefanía quedaron super porque como ellas tienen un profile picture ¿verdad? ah no, pues así ¿quién no? ah, qué mala guys, se la voy a mandar después solamente déjenme ver si la guardé no, ticha mire, mire mire no él no ha dejado de sonreír ¿quién? yo creo que está posando todavía él está posando todavía ju Marcos si quieres que no Marcos, por favor le falló el internet y quedó trabado como lo molestan girls and boys más que ya me dolía la boca estaba así ay no me te eligieron captura Marcos en una sesión de foto ay no malo don't be mean ok Ángeles Estefanía Marroquín Martínez la mejor foto fue la perdón ticha la mejor foto fue la que cuando se vistieron todos en octubre ¿y qué le hicieron? yo la tomé no, verdad no, yo la no, si ahí está en el video el año pasado sí mándenla pues ticha si si ustedes la subieron o usted lo manda para que ya lo veo Celina Margarita Ramírez de Chávez ese es ticha a Cristian Josué López Pérez mándenlas present Erick Mauricio Renderos Tomasino present Francisco Eduardo Larín Pineda Francisco Ismael Arturo Morán Vásquez present Jaime Antonio Velar Cortés present José Nelson Ruiz Moreno present Linda Magaly García Montoya present Lucy Nathalie Juárez de Ramírez Luis Ernesto Gómez García present present Marcos Antonio Melgar Pérez present Milton Hernández Sola Patricia Carolina Rodríguez Herrera present Rosa Acalia Conrado Quijada no no Sabrina Lisset García Orellana present Jessica Melisa Oya Cisneros present Zulma Yerixa Oliva Córdoba present Glenda Marisela Coyer Martínez Fátima Ciomara Palacios thank you Navarro present Patricia Eugenia Navarro de Rosales present Milton Fátima solo Milton Fáltó guys Milton okay so let's see who's the last ok I understand who's missing guys Rosa right Rosa Rosa and Ismael go for it it's okay ¿Estás bien, Rosa, con tu audio? Con tu micrófono, ¿sí? Ok, vamos a hacer. No le escuchamos, Rose. Tal vez sin los earphones. Te escucha bien al fondo. Yes, we hear you. Hello. Ok, you can start, guys. My name is Rosa. Nice to meet you. Nice to meet you, too. I am Ismael. I work for Estilo Salón. What does Estilo Salón do, Ismael? We are dedicated, the beautiful, and personal care in this. Oh, I see. Does Estilo Salón have many branches? Yes, it does. Estilo Salón have the hair quarter? There is. There are in San Salvador. Okay, thanks. Nice to meet you, Ismael. Nice to meet you. Bye-bye. Bye. Great job. There are no plans for you. Good. Okay. Luis San Francisco is not here, right? Francisco Grau. Oh, my God. Who's missing? Who's missing? Nobody else? No, right? Okay. So, guys, we will continue then with the class. Okay. Let me get a second, and let me share the screen, which is the presentation we have for today. So, we have girls and boys, do me a favor and go to the discussion, I mean, to the page 21. Okay. We have the page 21 over there, and let's work on the conversation that is there. There is a conversation, and there is a discussion. Let me get a second, and let me share the screen. Page 21. Okay. We're in the page 21. Okay, guys, so, on the page 21, we have, let's see, these questions, and those questions that we have here are, do you usually receive business guests in your workplace? Do you receive guests, guys, in your workplace? Yes or no? Yes, I do, teacher. No, I don't, teacher. So, do you usually receive business guests in your workplace? Yes, I do. Yes, you do? What about the rest? Yes, do you usually receive business guests in your workplace, guys? Yes, I do. Teacher, who is, who is? Guests are the visitors, visitors at your workplace. Yes, I do. Okay, great. Patricia, Rosa, Luis, Yerixa, Jaime, Eric, Marcos, Melissa. No, I don't. Okay. Yes, I do. No, I don't. I receive business. Yes, I do. They're rarely. Okay, rarely. Okay. I don't, Jenna. Okay. Okay, for the ones that you receive, for the ones that receive guests, do you enjoy welcoming guests, guys? Do you enjoy welcoming the visitors? Yes. Yes, I do, teacher. No, I don't, teacher. Yes, I do, teacher. Okay. Yes, I do. Okay. What about the rest? Yes? No? Maybe. Maybe in a future, teacher. Not now. It's terrible, but I do. Okay. Okay, okay. I got it. Okay, great, guys. So, we have a conversation about Mrs. State, and Mrs. State arrives to a restaurant, okay? She arrives to a restaurant. She will train the personal. She will train. What is the pronunciation of this word? Aha, let's see. Personal or personal? Personal. Personal, right? Personal or personal? Personal. Personal. Sure? Personal. 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 Okay. She will train. She will train the personal. Mr. Go Hoy. Oh, my God. That's difficult. Hoy, the owner, welcomes her. Okay. He's the owner, and she's the one that will train. The personal. Okay? So, let's see. Repeat after, amigos. Okay? Tratemos de hacer exactamente la pronunciation that I will make, and the intonation. Okay? Intonation and pronunciation, aunque se escuche exaggerated. Okay? So, let's see. Hello. Good morning. Are you Mr. Go Hoy? Hello. Good morning. Are you Mr. Go Hoy? Go Hoy? Yes, I am. Yes, I am. I am. I am Mrs. Tate. I am the trainer. Nice to meet you. I am Mrs. Tate. I am the trainer. I am the trainer. Nice to meet you. Nice to meet you. Hello. Nice to meet you, Mrs. Tate. Let me introduce the staff. This is Mario. He is the branch manager, and this is Leo. Hello. Nice to meet you, Mrs. Tate. Nice to meet you. This is Mario. This is Mario. This is Mario. This is the branch manager, and this is Leo. I am the manager manager, and this is Leo. Okay. Welcome. Nice to meet you. Welcome. Nice to meet you. Nice to meet you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? Nice to meet you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? What do you do? Nice to meet you. I'm in charge of the kitchen staff. Nice to meet you. Nice to meet you, Mario. I am in charge of the kitchen staff. Thank you, Mr. Tate. Great. Mr. Goine, what does the girl over there do? All right. 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 she's niza she's in charge of the purchases great okay okay so let's see um let me ask you some questions this is gonna be a reading okay what no this is a complete the questions okay those are not questions let's complete the questions help me to complete the questions guys ayúdenme a completar las preguntas okay then write the answers vamos a hacerlo de manera oral okay complete the question and answer the questions let's see what we're talking about questions and we're talking about simple present how do we make the simple present questions guys do you remember we use first of all well we will go ahead and review this topic later on ya vamos a ver la estructura pero vamos a ver si se acuerdan okay como se hacen las preguntas en simple present so what is the number one what do mario do what do mario do okay very good because it's here girls and boys is here no i'm kidding what do mario do right okay great what is the answer girls and boys answer answer mario is the branch manager the branch manager manager very good wow okay number two okay number two yes no it's dark what does mario do i don't know what do you think guys cristian oh my god okay so you guys come on ridiculous that was the third person singular Si no es Sabrina que nos dice Seguimos en el error ¿Ok? Entonces, guys ¿Cómo es acá? Mario 2 What do Mario 2? What does What does Mario 2? Ok, ok, ok What does Mario 2? Mario is the branch manager Ok, number 2 What What do you do, Leo? What do you do? What do you do, Leo? Sure, what do you do? Ok, what do you do? What do you do, Leo, right? Ok, answer What would be the answer? I am Being cherished of the kitchen staff I am I am I am in charge I'm in charge of the kitchen Leo is The branch manager Leo Sorry, Leo So, is that right, guys? Yes Is that right? Is that right? Sure What do you do, Leo? I am in charge of the kitchen staff Ok Number 3 We are talking about Nisa Ok What do, right? What do Nisa do? What do you do? What does Nisa do? What do you do? What do you do? Do you do Yes Ok, what of you does? Nisa Play with our minds T No, but guys What does Nisa does, right? Do. What does Nisa do? But we're talking about Nisa, third person. Yes, but the third person is only the It's only the auxiliar. The bird is do. The bird is do. Okay. Okay. Alright, what's the answer, Kurt? And boys? She's in charge of purchases. She? She's in charge of purchases. In charge of purchases. Okay. Great. Very good. That's teamwork. That's teamwork. Okay, that's teamwork. Okay, great. Now, let me stop sharing because it's time to play. Okay. Right now, we will play, guys. Let me get a second. We will play men versus women. Okay? Alright? Let me get a second. Ayer tuvimos un empate, teacher. Ahora vamos a ver. Men versus women. Alright? Men versus women. Let me get a second. Okay, so we will go and look at some pictures. Okay? Look at some pictures and answer questions. Look at some pictures and answer questions. The ones that made the questions right, you will get one point. Okay? One point. The group who gets more points is the winner. Okay? Okay, so necesito que elijan un representante right now. Yes? Jaime. Jaime. Sabrina. Jaime, Sabrina. Okay. You will be the number. Sabrina, que me represente. Ustedes no van a ser los primeros representantes. Vamos a elegir después otros. Sabrina en Jaime. So, guys, your job is to activate the microphone and speak. El que hable primero no va a ganar. Sino que lo diga correctamente. Pero si lo dice correctamente y el otro nunca habla, sorry. So, let's do it fast and correct. Okay? So, let me share this screen. One moment, please. One moment. I hate the ad. Give me one moment. One moment. One moment. Okay. So, ellos van a ser los representantes ahorita, pero luego vamos a elegir otros. Okay? Así que vayan pensando quiénes van a ir después. Vamos. Yes? So, we are going to watch a picture and we are going to say um, sentence in different time. Present. No, in present. Ahorita vamos a ver. Present simple game. This is a present simple game. Okay? Do you watch to keep a negative, positive, in question? Just questions. Just questions. Just questions. Oh, okay. Let me get a second and let me share this. Ahorita, ahorita lo voy a explicar el video. Don't worry, guys. Let's see. Ven la... ¿Y escuchan? Yes? Do you see the screen and you listen? Yes? No? Maybe? Maybe. Yes. Okay. Look at the picture. Okay. Look at the picture and answer the question. Okay? Jaime and Sabrina, are you ready? Yes, yes, ready. Oh, my God. They gotta sleep. Yes, exactly. You watch the picture and you answer the question. Okay? Okay. Okay. Selena, do you want... Could you please help me to annotate the points? ¿Me puede anotar los puntos de hombres y mujeres, please? Para ver quién gana al final. Thank you, Selena. Okay. So, ella viene anotando y vamos a ir viendo acá, okay? Recuérdense. Hurry up, okay? Number one. What does he do every morning? Are you ready to see the picture? Yes. Yes? What does he do every morning? You need to answer in present. In present, okay? Simple present. No errors. He walks with a dog. He walks with his dog every morning. He walks his dog every morning. He walks for a walk. He takes his dog for a walk. Walk. Okay. Just Jaime and Sabrina. Uh-huh. Solo hay dos. Let's see. Sabrina, once again. Once again, Sabrina. He walks with his dog every morning. Okay. Jaime? Jaime? He walks with every morning. Let's see. Let's see the answer. He walks the dog every morning. Zero points. He walks the dog. Remember, he walks the dog. Okay? Walks the dog means que lo saca pasear. Okay? He walks the dog every morning. You learn something new. He walks the dog every morning. Okay? So, no points, Selena. No points. She's another representative. No. She's another representative. I heard Lucy. Lucy, do you want to go? Lucy? Lucy in the sky. Lucy, okay. Lucy in who's the representative for men? Ready, Christian, ready. Who? Who? Christian. Christian and Lucy. Okay, let's do it. Christian and Lucy. Number two. What does he do every month? What does he do every month? Chris, Christian and Lucy. He washed the car every month. He washed his car every month. Oh, my God. Who did it first? He washed his car every month. Once again, I did it first. I did it first. Okay, repeat again, Christian, and then Lucy. I want to hear. Christian. Christian. Sí, sí, sí. Could you please repeat again your answer? He washes the car every month. Lucy? He washed his car every month. Okay, ya les voy a hacer una pregunta a los demás, pero let's see the answer. Okay, guys, ayúdenme con eso a los demás. In Spanish, ustedes escucharon que Christian dijo al principio he washed it. No, 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 dijo eso. Okay, okay, this is the deal, this is the deal. Lucy no lo dijo en tercera persona, so Christian win, even though he corrected in the second time, aunque lo corrige en la segunda vez, pero el propósito es de ser lo correcto, all right? So, sorry. I have a question with the game. Yes, go. for example, I, my, my answer was, he was, he was, he was the car every month. What I can use is the car. Okay, in this case, the answer is his, but in my answer, the car is correct or incorrect. Okay, fíjense bien, les voy a decir a todos, guys, si ponemos a comparar un error de his con da, okay, perdón, de ese, el pronombre, el posesivo ese his, y ponemos a comparación, tercera persona, cuál es más grave, qué error es más grave? Third person. Third person. Entonces, por eso lo tomé como mal. La pregunta es, o lo ponemos no points, no points, la pregunta es si la respuesta puede variar. Ah, okay, depende, it depends, Christian, porque si la respuesta está incorrecta, súper incorrecta, y no, como le explico, o sea, solamente es un mínimo detalle lo que cambia, y usted lo dice parecido a la pregunta, a la respuesta, pero, eso que tuvo mal usted, esa palabra no es tan significativa, lo puedo tomar como bueno, yes, como kiss, pero si usted me lo hubiera dicho. Es bien difícil para todos, creo, como acertar a la respuesta que da el juego, porque uno piensa diferente a la respuesta que está. Yes, pero lo que pasa es que no podemos equivocarnos en esta, en esta no nos podemos equivocar, pero es válido que usted me diga this or that, porque tampoco lo van a decir igual, y por eso lo tomo como bueno, yes. Ok. Sí, era una duda porque, no, la duda era porque, por ejemplo, para mí en la primera, yo hubiese dicho, the dog walk every morning, pero como la pregunta es, era, la pregunta era he, ajá, si hubiéramos preguntado what does it, pero también he, he walks with his dog every morning, y la respuesta decía he wills dog, he wills the dog, ya la entiendo, ya la entiendo, pero siento de que cambia bastante, ya, y porque la mejor, ah, but is the same action, no, he walks with the dog, no, it's not the same action, decir, yo camino con el perro, o yo saco a pasear al perro, salgo, saco a caminar al perro, bien, pero puede ser, o sea, puede ser que la imagen, Christian, eh, se trate de confundir con los dos, tienes razón, sí, tienes razón en eso, pero entonces vamos a ser más condescendientes, ok, ok, le quitamos el punto a Christian, ah, mentira, wrong answers, point for men, ok, point for men, ok, let's continue, voy a ser un poco más condescendiente, alright, next, oh, no, 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 sorry, who's the representatives, who are the representatives, guys, choose two representatives, okay, I'll do it, let's see, Rosa, and Luis, Rosa, and Luis, are you here, Rosa, and Luis, no, okay, ready, right, ready, okay, great, what do they do at the weekends, what do they do at the weekend, okay, acá, sí, puede variar mucho, so, go for it, guys, Rosa, and Luis, okay, okay, they go to shopping, they go, they go to shopping, and, Rose, what do you think, I am, go with my friend, remember, we're talking about, oh my God, it's not letting me, remember the question, what do they do at the weekends, what do they do at the weekends, they are, they are, okay, let's see the answer, okay, they meet friends at the weekends, okay, they meet friends at the weekends, so, zero point, guys, because, okay, I think, I could add another verb, more related to hang out, okay, or, go out with friends, so, no points, right, what do you think, guys, no points, right, no points, no points, go, next one, okay, let's see, who's next, Marcos, Marcos and, Melissa, Marcos and Melissa, go for it, Marcos and Melissa, pueden confirmar, please, Marcos and Melissa, yeah, 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 thank you, yes, okay, go for it, what does she do on Sundays, what does she do on Sundays, yes, I'm on the way, yes, okay, what does she do on Sundays, perfecto, dejaré de traducir, she writes, words, she writes, in the, Melissa, let's repeat again, sorry, she writes, on Sundays, Marcos, no, let's complete it, once again, I don't know, teacher, I don't believe you guys, Melissa, she writes, on Sunday, Marcos, she writes, in the horses, on Sunday, Jose, no points, right guys, no points, no points, okay, let's see, who wants to go next, who wants to participate, who wants to participate, say your name, diga su nombre, Eric, Eric and, Patricia, Patricia and Eric, okay, no, okay, Maggie and Eric, no, okay, okay, Eric, ready, 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 okay, number five, what does she do, what does she do twice a week, what does she do twice a week, okay, twice a week, what does she do twice a week, wow, super easy, okay, she, 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 she does win, uh, rise a week, once again, she, she, she does win, it's win, uh, rise a week, linda, Maggie, um, uh, she, swimming, she, swimming, uh, swimming or swim, swing, swimming, 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 porque ella nada dos veces por semana, entonces, uh, we, como, uh, how do you sell the best, twice, twice, linda, weekend, one more time, linda, one more time, right, she, swimming, 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 okay, tienen otra oportunidad, the last opportunity, go for it, Eric, but, she swings twice a weekend, ella nada, o sea, dos veces por semana, Eric, tiene algo por decir, swing, swings, no, me quedo con lo que he dicho, swings, es que no sé, swing, 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 corríjase ahorita, vaya, S, W, I, N, S, okay, let's see, okay, swings en tercera persona, querido, ah, solo el go, no, pero it's okay, podemos agarrar el swims, podemos decir, she swims, no, she swims, twice a week, okay, so guys, what do you think, se la tomamos como buena linda, o no, porque dijo weekend, no dijo week, ah, sí, weekend, guys, what do you think, no point, zero points, zero points, right, okay, let's see, I believe I don't have another one, let's see, yes, the last one, guys, the last one, uh-huh, the last one, who wants to participate, paint, nobody, what does he do every summer, Selena, Selena and, Selena and Luis, go for it, Selena and Luis, Luis, are you here, I know Luis, Luis, right, sorry, Selena and Ismael, go for it, Ismael, are you here, okay, go for it, what does he do every summer, what does he do every summer, okay, Ismael, Selena, he's surfing, every summer, he practice, he practice, sure, try it again, los dos, traten de nuevo, try it again, yes, let's see, what does he do every summer, what does he do every summer, he practice surfing every summer, he's surfing, the beach, beach, he's surfing, in the beach, Ismael, practice, oh my God, zero points, zero points, sure, oh my God, don't give up, remember, we're talking about present simple, okay, present simple, oh my God, okay, don't worry, every summer, okay, we use this game for reviewing the present simple, okay, so let's see, who, who was the winner, Selena, who was the winner, men or women, men, men, okay, Christian, 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 and the winner is Christian, really, that's true, that's true, round of applause for you, good job, great, okay, so, guys, let me get a second, and just to reconfirm, okay, acuérdense que el simple, present simple, okay, se contesta con infinity, si es en tercera persona, se pone el S, okay, all right, don't forget about it, ya hemos repasado dos veces el simple present, so, guys, let's talk about, um, sorry, ven la presentación, you see that, okay, so, this is our review, guys, you know already about WH questions, we're, we're talking about information questions, which means WH questions, okay, um, so, we have here, who, were, when, those are the WH, or information questions, that we have, who, where, when, why, what, how, which, how many, and how often, okay, those are the WH questions, that we use, or the information questions, they are known, as the information questions, because you will, uh, get information, extra information, about the question, okay, extra information, about the question, so, let me get a second, please, all right, so, let's see, this is the structure that we use for making the questions in simple present, okay, we use WH question, who, where, when, and what, and then we use, do or does, which is the auxiliary verb, okay, do, does, do, does, or we, and then, sorry, plus, the subject, okay, the subject might be you, she, they, the dog, etc., and then we use the verb in base form, okay, base form, base form, and then complement, and don't forget about the question mark, okay, examples, what do you love, what do you love, I love my family, so what is the information you're answering here, what is the information, what do you love, guys, family, right, family, what, I mean, who, sorry, who do you love, I love my family, who, I mean, my family respond the question who, okay, let me get a second here, and let me, okay, my family respond to the question who, okay, where does she work, she works, third person, at bimbo company, okay, where, I mean, at bimbo, bimbo company, respond to the question, at bimbo, sorry, at bimbo company, respond the question, where, okay, let's see, when do they have English classes, they have English classes at night, so, at night, at night, respond the question of when, okay, yes, when, at night, what, what does the dog do when you leave the house, what does the, I'm sorry, what does the dog do when you leave the house, what, what does the dog do, barks and cries, barks and cries, the dog barks and cries, okay, third person, third person, barks and cry, is the answer for what does, okay, what does the dog do, okay, so, information question, it is because we're giving more information about the question, okay, so, is that clear, guys, clear like water or clear like, yes, water, water, yes, water for chata, the water plus or chata, yes, oh my god, no guys, come on, okay, so guys, since time is over, okay, time is over, we will continue seeing this topic, practicing this topic, tomorrow, topic, sorry, tomorrow, okay, tomorrow we will continue with the topic, and, let's see, questions about the structure, questions about the formula, about how to make a question, and how to answer, no questions, no, no teacher, I want to go to sleep, no teacher, no teacher, please, let me go, okay, teacher, teacher, we, does, in, chair, about, my, my health, the operation, I mean, you're asking me about that question The previous question Le mando mensajito Okay Thank you, thank you Maggie Okay Let me go through the attendance list guys And once I mention your name You can log out But at 10, a la 10, okay You can log out I hope you have an amazing night Thank you for joining To this meeting, for being in class For participating, and congratulations There is a big improvement Every single day Okay, congratulations guys See you tomorrow, okay See you tomorrow Review the simple present I mean, the simple present, please Review it Review it So let me go through the attendance list right now Ahora se queda conmigo Jaime, okay Jaime Ay teacher, come on Hey teacher, no more Okay Ángela Estefanía Marroquín Martínez Present teacher Selina Margarita Ramírez de Chávez Present teacher Bye 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 Christian José López Pérez Present Bye Bye, good night Good night Eddie Mauricio Renderos Tomasino Present Bye Francisco Eduardo Larín Pineda Bye Ismael Arturo Morán Vásquez Bye Vicente Lecher Bye Jacqueline Liliana Barré Hernández Jaime Antonio Velar Cortés Jose Nelson Ruiz Moreno Present Bye Jose Ovidio Flores Pivas Linda Magalí García Montoya Present teacher Catchy layer Bye Lucy Natalie Juárez de Ramírez Present teacher, good night Thank you Good night You're welcome Luis Ernesto Gómez García Present teacher, good night Good night Marcos Antonio Melgar Pérez Present teacher, good night Bye Milton Hernández Sola Patricia Carolina Rodríguez Herrera Present teacher Bye Patricia Rosa Calia Conroyada Good night I see you tomorrow I see you tomorrow Thank you Bye, Rose Sabrina Lissette García Orellana Present Good night Bye, Sabrina Zulma Yerixa Oliva Córdoba Present Bye, take care Glenda Marisela Cuellar Martínez Fatima Ciomara Palacios Navarro Present teacher Bye, Fatima Good night Good night Patricia Eugenia Navarro de Rosales Present teacher Bye, Patricia Take care Jessica La mencioné No Oh my God Sure Jessica Melisa Hoy es Cisneros Sorry Qué raro En serio Okay Sorry Bye Melisa Thank you Sorry Bye Bye Hello Jaime Antonio How are you Hello, teacher I'm fine Great I'm tired And a sleeping teacher Yes I'm tired Oh my God Sorry, Jaime It's gonna be taking some minutes Okay So, Jaime I want to ask you What can I do for you In this course Like, if you have any comments Anything you want to improve Something that you're struggling Está batallando ahorita En qué skill En qué habilidad le está costando What is a topic That you haven't understood Un topic que no haya entendido Or Maybe You want to go No, no, no That's it Si necesita algún refuerzo En algo, ¿no? Brains foreign something No Más que todo Es que Este modelo Lo siento Más enfocado A la empresa Como de Comercio Servicio Es más como En un área Que yo no No me muevo Ya lo entendí No en education Ajá Entonces es como Como más para O sea, alguien que trabaja En un restaurante Ok O en Qué sé yo En una empresa De ¿Cómo se llama? Docente o algo así En una compañía Como que Ah, ya lo entendí Sí, tiene razón Fíjese que no he visto Como Más ejemplos Como de una escuela ¿Verdad? Lo que voy a hacer Jaime Es tratar la manera Porque como en el libro Ya están dando Ya está dado el vocabulario Lo que voy a hacer Es integrar Más vocabulario Para ustedes ¿Verdad? Para ustedes que trabajan Para No para una empresa Privada ¿Verdad? Sino que Para una escuela Tratar la manera De traer un poco más De vocabulario Para Integrarlo ¿Verdad? Integrarlo Eso es lo que puedo hacer Porque si es cierto ¿Verdad? En ese caso Usted Desearía tener Más vocabulario Con respecto a eso Yo creo que En algunas situaciones Lo podremos integrar ¿Verdad? Ajá O sea Yo siento que El vocabulario Sí Me sirve Como para O sea La práctica En todo caso Pero Eh Estaba Bastante enfocado Siento yo Que a la parte Como De la industria El comercio Servicio Algo así Entonces Este Por eso es que A veces me siento Como perdido O sea No me muevo En ese ámbito No You're right You're right Sí Porque imagínese Que la vez pasada Que estábamos hablando Me acuerdo De qué tema Yo le integré Ajá Lo que hice Es integrarle Porque ahí decía Seminars Entonces lo que hice Es integrarle Entrenamiento Trainings ¿Verdad? O capacitaciones Eso sí está relacionado Meeting Pero si tienes razón Vamos a tratar De enfocar Un poco más En eso Más que todo Agregar ¿Verdad? Agregar más En eso Porque si el libro Está más Un poco más Como empresarial ¿Verdad? Como una zona Empresarial Exacto Entonces vamos a tratar De Porque sí Tenemos que Tratar de abordar Esas necesidades También Por otra parte Jaime ¿Tiene algún Alguna Tal vez duda Más O No sé Esto le quería Preguntar Si usted tenía Alguna habilidad Que le está costando Ahorita Ya que tiene Alguna base ¿Verdad? Ya puede ser Escritura Writing Listening Reading Speaking A veces Por el spelling Me confundo Un poquito Con las Con la Con la Escritura En De todos los De cámara Ok Hay como una Falta de práctica Maybe Ajá En el spelling Ahí A veces Al Google Le pregunto Pero Pero yo sé Que no es tan Confiable Exacto Y vio Jaime La aplicación Que les mandé Me costó Encontrar Esa aplicación Porque Yo la tenía Y cuando se me Perdió el teléfono Ya no la pude Encontrar Entonces me costó Oh my god Como no tiene idea Pero la encontré Descárguela Y utilícela Le va a ayudar Un montón Para el spelling No Y para New vocabulary Porque Wait 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 No No Sí Todo lo que pasa Es que Estaba Pero Súper Ocupado O sea En el sentido De que Hemos empezado Así como Estoy trabajando La mía Mis hijas Están Empezando La escuela Cierta Ya hace poco Empezaron ¿Verdad? Ah Entonces Estamos Como que Hemos estado Trabajando Desde casa Y Que Toca Levantarse Desayuno La verdad La ropa La limpieza Preparar Desayuno Mejor Cena Salir corriendo Con la niña Para la escuela Entonces Una cosa Y otra Entonces Bueno Por lo menos Yo he sentido Un poquito pesado Esta semana Pero Este De hecho Si Como le digo A veces Me apoyo Ahí De los Recursos En Internet Más que todo Por Alguna Cuestión De Si Le sigo Entendiendo Pero Todavía Me trago Un poquito A la hora De hablar Eso es lo que Me Como que Más Speaking Más Speaking Y ahorita Si se fija Estamos Tratando De Enfocarnos Más En Speaking Por El Nivel En Que Están Verdad Ya Van Subiendo Entonces Por eso Si se fija Estamos Haciendo Más Presentaciones Más Discussions Por Lo Mismo Y Vamos A seguir Igual Por El Echo De Que Vaya Si Usted Se Fija Cada Curso Es De Gramática Pequeños Pero Más Que Todo Speaking Practice Entonces Este Curso Le va A ayudar Para Speaking Bastante Ahora Bien La 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 Algunas Cosas Como La La Escuela Bilingüe Ya Estaban Bien Entonces Me Recorté Algunas Cosas Que Sentía Que Estaba Más Enfocada La Parte Del Trato Con Estudiantes Y Me Enfocé En La Parte Del Como Empleado Exacto Y Mire Una Pregunta Jaime Ya Que Tocamos Este Tema Usted ¿Qué Tipo De ¿Qué Tipo De Actividades Con Qué Tipo De Actividades Usted Se Siente Más Con Las Que Usted Más Aprende O Donde Usted Se Siente Más Cómoda Cómodo Perdón Y Usted Dice Esta Actividad Siento Que Me Va A A Muchísimo Bueno Bueno La Que Siento Que Me A Bastante Porque No Hace A Uno Que Vaya Por Lo Menos A Leer Ver El Raiden Me A Bastante A Uno Este Y Yo Soy De Los Que Aprende Prácticamente Haciendo Así Como Teórico No Mucho Entonces Si Están Más Haciendo Este Veo Que Los Compañeros Están Un Poquito Más Justo Los Que Están Incorporados Al Grupo Están Bastante Avanzados Y Eso Como Que También Le Aguarda Uno Para Ir Como Practicando Un Poquito Más Exacto Bien Bonito Lo Quisieron De Integrarlo Porque Yo Creo Que Des Hicieron Tres Grupos Si Los Mixearon Creo Yo Lo Que No Sé La Verdad Es Que Yo Creo Verdad No No Soy Segura Porque No Veo A Muchas Tampoco De Acá Entonces Algo Así Hicieron En El Módulo Anterior Creo Que La mitad Establece Exacto Y Eso Ha Ayudado Un Montón Fíjense A Ponerles Más Desafíos A Ustedes Y A Ellos También Porque Puede Ser De Que Ellos Algunas Habilidades Las Tengan Más Desarrolladas Que Otra Y Ustedes También Entonces La Integración Que Estamos Haciendo Bien Bonita Bien Bonita Entonces Este Tratemos De Practicar Más Jaime Y Si Usted Tiene Alguna Duda Algo Que Usted Necesita Reforzar O Teacher Mira Este Tema No Lo Entendí Yo Le Mando Un Video Le Mando Un Audio Lo Que Sea De Perfeccionar Si Así Que Pues Eso Cuando Tenga Tiempo Porque Sé Que Todos Pasamos Super Preocupados En Un Tiempito Trate De Utilizar Esta Aplicación Viera Que Bien Bonita Porque Le Da Bastante Contexto A uno No Solamente Es Un Diccionario O Una Aplicación Donde Usted Aprende Palabras Como En Español Y Ya No Se Lo Da Bastante En Contexto Es Lo Que Me Gusta Mucho Eso Más Que Todo Siga Participando En La Clase Siempre Don't Be Afraid Of Speaking Y Cuando Tratemos De Pronunciar Las Palabras Jaime Tratemos De Exagerar Exagerar Sí Porque Yo Yo Me he Dado Cuenta Que Usted A veces Exagera Y Ahí Le Sale Bien Bonita La Pronunciación Cuando Exagera Y Cuando Usted Dice No ¿Se acuerda Que La vez Pasada Que Usted Lideró El Grupo De Los Hombres Y Dijo Ok Vamos A Hacer Esta Presentación Perdón Vamos A Hacer La Conversation Y Usted Fue El Que Lo Dijo Para Que Lo Pronunciara Creo Yo Que No Sé Qué Es Lo Le Le Ayud Al Subir Más Su Tono De Voz Y Exagerar Porque Vi Esa Esa Diferencia En Cuando Yo le Pregunto Así X Verdad Question Del Del Libro O Cualquier Cosa Que Está Que Está Leyendo A Veces No Lo Hace Así Y No Se Le Escucha Muy Bien La Pronunciación A Comparación Cuando Lo Hizo Aquel Día Entonces Yo Creo Que Eso Le Va A Subir El Tono De Voz Y Exagerar Eso Le Ayudó La Vez Pasada Se Lo Escuchó Bien Bonito Ok Other Than That Thank You For Your Time For Your Support And Thank You For Making This I Mean Stay In The Clases Continue Asisten The Clases Porque Yo Creo Que Hasta El Momento Usted Es Una De Las Personas Que Nunca Ha Faltado Así Que Congratulations Thank Dado Permiso A Enfermar No No Estamos Haciendo La Lucha Le Quisiera Decir Enfermese Pero Es Malo Así Que No Así Que No Es Mejor Que Le Digamos Eso Si Se Siente Presionado No Enfermarse Bueno Jaime Un Placer Y Cualquier Cosa Estamos A La Orden Cuídese Mucho Bye Take care Bye Thanks